La ciudad me dejó un momento Si tú piensas que me crezco Con lo que yo me mantengo Si tú tienes quien te quiera Yo tengo que por millones Y dar una cliente Que le pase el pez Cuantito no hay que ver Cuantito no hay que ver Que le llamo por mi mar De ella me dejó De ella me dejó que fue aquella de pollo con la rama de volar 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 con la rama de volar